los desafíos a los que se enfrentan hoy las empresas requieren más que nunca contar con las tecnologías y con las plataformas que reúnan una serie de características entre las que destacan la seguridad la flexibilidad la escalabilidad y la eficiencia hola a todos muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a esta sesión online que va a girar en torno a algunas de las tecnologías que reúnen estos requisitos sin duda la nube híbrida y el multicloud responden a esos retos amplificados por el crecimiento exponencial de los datos de las amenazas de ciberseguridad y la necesidad de desarrollar aplicaciones modernas en la nube las organizaciones tienen que diseñar la mejor arquitectura para afrontarlos y para eso están dando el paso hacia los entornos de multinube analizaremos durante este webinar qué es lo que puede ofrecer pasando por una mayor libertad de movimiento de los datos y aplicaciones hasta el aumento del rendimiento evitando esos silos de datos que están siendo una limitación para algunas compañías ibm y sonda lo invitan a conocer cómo las tecnologías de ibm power y storage pueden ayudar a su organización aprovechar estos beneficios de la nube híbrida multicloud llevando su infraestructura al siguiente nivel y para hablar de todo esto y analizar lo contamos con dos especialistas que conocen muy bien todo este contexto con quienes vamos a conocer el panorama actual de estas tecnologías y a ver cómo las empresas pueden aprovechar todas sus ventajas contamos con ricardo contreras ibm servers client technical specialist y con adrián restuccia ibm storage client technical specialist nos van a ofrecer ambos cada uno una presentación y pasaremos posteriormente a una sesión de preguntas y respuestas así que damos paso ya en primer lugar a ricardo conteneras todo tuyo por favor muchas gracias mónica muchas veces se habla acerca de este punto acerca de la nube híbrida pero pero para poder hablar de aquello necesitamos realmente saber qué es la nube híbrida incorpora un grado de gestión de organización y de portabilidad en las cargas entre uno o dos o más entornos dependiendo de con quién hable le pueden indicar que es tanto para una nube privada como para una nube pública o entre dos nubes privadas o entre dos nubes públicas sin embargo los tipos de nube actuales comienzan a ser un poco más complejos de como eran antes ya ya la ubicación y la propiedad comienzan a ser unos aspectos un poco más abstractos es bueno verlo con ejemplo tradicionalmente las nubes públicas se ejecutaban fuera de las instalaciones pero en la actualidad los proveedores de nubes públicas ahora son capaces de ejecutar sus servicios de nube dentro de los mismos centros de datos de los clientes y tradicionalmente las nubes privadas se ejecutaban in situ dentro de los centros de datos de los clientes pero actualmente las empresas diseñan nubes privadas en centro de datos arrendados a terceros fuera de sus propias instalaciones entonces esta definición de nube pública y nube privada ha ido variando con el tiempo y se ha puesto un poco gris entonces para poder definir lo que es la nube híbrida es mejor hacerlo por sus funciones todas las nubes híbridas deberían poder realizar lo siguiente conectar varios servidores entre sí poder consolidar los recursos de ti también poder escalar de manera horizontal e implementar recursos nuevos con rapidez podemos hacer el ejemplo con tanto los servidores como nuevo almacenamiento nuevo poder de cómputo alguna particularidad de alguna aplicación también es necesario que la nube híbrida sea capaz de trasladar las cargas de trabajo entre distintos entornos de nube tanto entre distintas nubes públicas entre distintos proveedores de nubes privadas entre cargas de un proveedor de nube y cargas son premios incorporar una sola herramienta de gestión unificada ya que si no tenemos una vista general de toda nuestra nube administrar este entorno se va a volver un poco más complejo y por lo mismo para poder facilitar esta administración necesitamos organizar los procesos con la ayuda de la automatización todo esto es lo que involucra la nube híbrida en particular ahora el término multi cloud multi cloud se refiere a un enfoque de nube compuesto por más de un servicio de nube que lo proporcionan dos proveedores de nube pública es mejor verlo también con un ejemplo su empresa interviene en la expansión de infraestructura de nube y pasó de tener los servidores tradicionales a carga de trabajo basada en virtualización y ahora está evaluando las opciones de poder ir a la nube pública para poder admitir una aplicación específica de un cliente en particular el cual su aplicación tiene un uso variable en el tiempo usted en buscar encuentra nube la nube pública que tiene la combinación exacta de lo que necesita tanto SLA protocolos de seguridad procesamiento espacio y escalabilidad de las aplicaciones pero eventualmente los clientes comienzan a solicitar funciones que solamente están disponibles en otros proveedores de nube pública el cual usted no no eligió en un comienzo entonces ahora comienza el desafío de tomar la aplicación de su cliente y hacerla interactuar con aplicaciones de distintos proveedores de nube y que esta aplicación también puedan escalar a libre demanda tal como se lo pedía su cliente es en ese momento cuando usted ya tiene un entorno multicloud puede hacer conversar distintas nubes públicas para poder dar una solución completa entonces en resumen la nube híbrida es un entorno combinado de nube privada y nube pública que le permite que las aplicaciones y los datos se puedan compartir entre ellos y el multicloud tiene un enfoque de una nube compuesto por más de un servicio de nube y de un proveedor de nube tanto público como privado para poder hacer interactuar sus aplicaciones y también su dato entonces la nube la multinube híbrida combina la nube privada la nube pública y los servicios que entrega la nube o más de algún proveedor de nube la cloud sabemos que ha introducido muchos cambios en estos últimos años todos pensamos que la cloud como un lugar decíamos tenemos que trasladar nuestras cargas de trabajo a la nube y durante los últimos cinco a siete años la nube ha ido evolucionando y nos ha hecho hacer las cosas de diferentes formas y fundamentalmente hoy en día la nube ya se refiere a un conjunto de capacidades no no a un lugar cuando se lanzaron los primeros servicios de nube todos podíamos tener acceso a una infraestructura estilo autoservicio como por ejemplo los procesadores el ancho de banda los almacenamientos si queríamos tener una máquina virtual era deslizar una tarjeta de crédito unos pocos clic y ya teníamos nuestra máquina virtual lo mismo ocurría también con volúmenes de almacenamiento se utilizaba la misma metodología unos pocos clic y ya teníamos nuestro almacenamiento tanto como nosotros lo queríamos incluso esto que ya podíamos formar de manera fácil podíamos escalar si teníamos aplicaciones y estos tenían periodos de máxima demanda podíamos escalar en recursos para que esta aplicación pudiera brindar todo lo necesario a los clientes todas estas capacidades elásticas de computación de procesamiento pero también de almacenamiento y has podido hacer que la administración sea más simple y la operación también ha facilitado el poder realizar esas cosas de la administración de nuestra infraestructura T hace las cosas más fáciles más simples y más unificadas pero si realmente da un paso hacia atrás y piensa estas capacidades que ofrece la cloud de hacer las cosas fáciles, simples y unificadas deberían poder hacerse en cualquier lugar y no solamente en un proveedor de nubes públicas entonces la industria ha dicho bueno, no significa que tenga que tener estas capacidades solo en una infraestructura fuera de mis instalaciones podría tener estas mismas capacidades de hacer de forma elástica de forma fácil, simple y unificada dentro de mi propio centro de datos y eso le da vida a los términos acerca de nube híbrida dice así que de nuevo refuerza lo que es la nube la nube no es un lugar físico sino en la capacidad ¿qué capacidades tenemos en la nube? tenemos la capacidad de poder pagar por lo que usamos sobre la marcha sin tener que apagar o prender nuestro servicio poder acceder a los recursos de computación de almacenamiento, de GPU, de ancho de banda de una manera elástica implementar, escalar nuestras aplicaciones de manera rápida incluso bajo demanda dependiendo de cómo están las cargas de nuestra aplicación mantener una gestión y una operación simple aunque podamos tener distintos proveedores de nube distintas cargas on-premise podemos mantener esta gestión y esta administración de una manera simple y así enfocarnos directamente en software mantener un software continuo una innovación en cuanto a la infraestructura recordemos que el 94% de las organizaciones están utilizando una combinación entre nubes públicas y nubes privadas y están adoptando esta estrategia de multinube híbrido si realmente queremos tener nuestro entorno cloud de una manera híbrida necesitamos hacernos agnósticos al hardware donde éste esté corriendo de esa manera nuestras aplicaciones se van a enfocar en desarrollo y cómo éstas pueden brindar un mejor servicio a los usuarios y nosotros nos vamos a poder enfocar directamente en las prestaciones que brinda cada hardware, cada proveedor de nube y donde nosotros podamos alojar nuestras aplicaciones para poder llegar a eso es necesario que utilicemos otras herramientas como OpenShift que nos brinda la capacidad de utilizar contenedores y microservicios utilizar estándares completamente open source tener velocidad e innovación en cuanto a nuestro desarrollo de código mantener también la seguridad dentro de nuestra misma plataforma con esta misma herramienta debido a que los contenedores se empaquetan y se aíslan completamente del entorno en donde éstos están corriendo todas nuestras aplicaciones pueden convivir dentro de estos contenedores sin necesidad de nada más entonces los usuarios como ya son dueños de los contenedores de sus aplicaciones dentro de los contenedores usted puede tomar ese contenedor y moverlo a la nube tanto privada como pública que usted estime conveniente y va a mantener la funcionalidad de sus aplicaciones esto brinda a las empresas la libertad de poder elegir tanto en una nube pública, en una nube privada en cuál hardware de cómputo con mejores prestaciones voy a elegir y en funciones a estándares universales el SLA, el espacio de almacenamiento los costos que involucran esta infraestructura TI en lugar de hacerlo como era antes si tengo restricciones de propiedad si tengo vendor locking si esta aplicación solamente puede correr en este hardware y no en otro al utilizar herramientas como OpenShift realmente nosotros nos abstraemos de la capa que está más abajo acerca del hardware y el cómputo y nos centramos directamente en el desarrollo de nuestras aplicaciones al utilizar eso también debemos definir desarrollo dentro de nuestra propia aplicación por ejemplo utilizar portabilidad con microservicios es un enfoque de arquitectura en la escritura del software en que las aplicaciones se dividen hasta sus componentes más pequeños y se vuelven independientes entre sí y aquí es cuando los contenedores juegan un punto principal ya que nuestras aplicaciones basadas en microservicios pueden estar dentro de estos contenedores y como ya vimos anteriormente estos mismos contenedores se pueden mover hacia la nube que nosotros estimemos conveniente por las prestaciones que esta ofrece y no porque tengo que correr mi código sobre cierto vendor o sobre cierta nube si ya damos un enfoque a nivel empresarial OpenShift es la plataforma de contenedores basada en Kubernetes con una solución Enterprise con operaciones automatizadas integrales para gestionar para implementar nube híbrida y también multicloud ya que podemos utilizar servicios de otras nubes esta herramienta está optimizada para poder mejorar la productividad de los desarrolladores ya que como comentamos se hace agnóstica al hardware y así los desarrolladores se pueden enfocar solamente en poder crear el código necesario para poder dar mejores prestaciones en su software si utilizamos esta herramienta en nuestro entorno multicloud realmente podremos mover cargas de trabajo entre distintos tipos de hardware y también entre distintas cloud tal como se menciona en esta imagen podemos mover entre distintas cloud el mismo contenedor y también entre distintos hardware sea x86 IBM Power o IBM Z y este código va a poder funcionar en cada una de estas aplicaciones incluso bajo contenedores podemos moverlo de manera instantánea haciéndose agnóstico al hardware y escalando en la infraestructura que le preste el mejor servicio para poder hacerlo dependiendo de cada software siempre es importante mantener la persistencia de los datos aunque ya tenemos nuestra aplicación bajo contenedores recordemos que los contenedores también se crean y se pueden destruir entonces nuestros datos tienen que estar siempre asegurados y para eso utilizamos la suite de software de IBM para storage bajo esta misma tecnología de contenedores IBM ya ha podido agrupar su propio software llamado Cloudpack los cuales ya están corriendo bajo tecnología OpenShift y el software de IBM está dentro de contenedores esto facilita mucho más la adopción de esta tecnología para las cargas de trabajo actuales y también estos software van a ir agrupados dependiendo de la necesidad de cada cliente puede utilizar software para seguridad para la administración de la multicloud o para la administración de sus datos si ya tenemos esta tecnología de contenedores y estamos siendo completamente agnósticos al hardware ahora tenemos que enfocarnos en el desarrollo de nuestras aplicaciones y no en ver dónde nuestras aplicaciones se van a ejecutar en 300 hardware es en ese momento en cuando nosotros podemos decidir cuáles son las prestaciones de cada hardware que nos brinda cada cloud para que nosotros podamos enviar nuestros contenedores dentro de ciertas infraestructuras por ejemplo dentro de equipos Power y IBM tenemos una mayor eficiencia con respecto a X86 no solamente una eficiencia a nivel de procesadores sino que dentro de la misma cantidad de procesadores equivalente nosotros podemos hacer correr mayor cantidad de contenedores dentro de este mismo servidor o sea no solo logramos una mejor performance de cómputo sino también el soportar la gran cantidad de contenedores con menos recursos incluso que en X86 tecnologías de este estilo le ayudan a usted a poder elegir completamente dónde poder correr su software por qué elegirlo cuáles son las prestaciones que él me brinda y de qué ayuda me va a servir cuando yo tenga que determinar dónde van a correr mis cargas de software muchas gracias por esta presentación Ricardo continuamos con Adrián Restuccia IBM Storage Client Technical Specialist muchas gracias por acompañarnos en esta sesión bienvenido muchas gracias Pónica bueno a ver la idea de hoy es cómo hacemos desde el área de almacenamiento para estar alineados o ayudar a este a este mundo que nos contaba Ricardo de la nube múltiple y híbrida así que vamos a ver cómo del lado de almacenamiento estamos digamos alineados en ese sentido y a ver como contaban ahí a ver fíjense hoy tenemos un mix con lo que es el IT tradicional las nubes privadas las nubes públicas y con todo el tema este digamos de inteligencia artificial machine learning o sea todo lo que sea digamos grandes volúmenes de datos que vienen de diferentes fuentes de generación ¿no? impulsado a ver esto fue un clip con el tema de la pandemia vemos que hay una adopción muchísimo más rápida de estas tecnologías ¿no? fíjense acá como contaba Ricardo ya tenemos un mix de el IT tradicional la nube privada las múltiples nubes públicas y la clave del lado del almacenamiento es poder que esto sea una administración lo más simple lo más homogéneo lo más transparente posible ¿no? y que yo pueda mover mi información o hacer una como se llama en lo que es inteligencia artificial hacer una ingesta de la data de múltiples fuentes de la forma más transparente posible o en el caso que ocurrió con el tema este de la pandemia poder de un día para otro si yo necesito mayores capacidades poder tener un overflow hacia cualquiera de las nubes ¿no? y que esto sea totalmente transparente un botón y yo ya puedo tomar recursos de otros medios ¿no? entonces por ahí va el tema de las necesidades o el lineamiento de lo que es almacenamiento en lo que es las nubes híbridas ¿no? entonces a ver cuando yo estoy subido en este viaje estamos hablando de que no es digamos empezar de cero sino que yo tengo que modernizar mi almacenamiento y poder tomar estas capacidades porque a ninguna instalación a ningún cliente podemos decir bueno esto hay que digamos tirar todo y arrancar de cero sino la idea es tomar lo que ya tienen potenciarlo modernizarlo y emprender ese camino ese viaje hacia la nube ¿no? entonces fíjense cuáles son los desafíos que hoy tenemos desde el almacenamiento uno es el tema de la agilidad o sea como yo le digo yo tengo diferentes fuentes de almacenamiento sean internas o sean externas y yo lo que necesito es poder tener un movimiento lo más transparente posible entre diferentes almacenamientos sean de la marca que sea o sean de la fuente que sean sean de nubes públicas o privadas ¿no? otro tema importante es que esto sea un puente hacia las nuevas tecnologías y ahora vamos a ver un poquito más en detalle qué es este puente a las nuevas tecnologías otro pilar súper importante es lo que estamos hablando hoy que esté abierto a esa a esa nube ¿no? o sea poder hacer ese intercambio de información con las nubes que hay en el mercado tema no menor que ha vuelto esto IBM lo usaba hace montones de años y volvió a estar de moda el tema de reducción de datos y que no es un tema menor hoy estamos hablando de varios digamos decenas de terabyte petabyte petabyte y cada vez esto va a seguir incrementando por las diferentes fuentes de información que generan datos ¿no? o si es video definiciones de 8K 16K y demás entonces tener tecnologías que me permitan reducir esos datos con tecnologías de compresión de duplicación y demás es fundamental ¿no? para de vuelta simplificar el almacenamiento si no antes ustedes los que tienen algunos algunos años digamos se acordarán que los sistemas de almacenamiento eran refrigeradores grandes y uno tenía salas llenas de refrigeradores digamos de racks de almacenamiento ¿no? entonces estas nuevas tecnologías nos permiten reducir y que sea mucho más manejable ¿no? y por último un tema no menor es el tema proteger la data ¿no? y uno de los mecanismos de protección es poder encriptar la data ¿no? para que esa esa inscripción digamos me dé mecanismos mayores de seguridad con todo lo que sea o ciberataques o digamos o trato de robo de información ¿no? por el lado de la nube fíjense yo lo que estoy digamos lo que requiero mis instalaciones es obviamente un tema de poder hacer continuidad de negocio o sea poder tener un disaster recovery en la nube o poder hacer devops en la nube poder tener cyber resilience en la nube cyber resilience ¿en qué significa? o sea estar protegido de los ciberataques ¿no? ¿cómo protejo algo de los ciberataques? aislándolo o sea si yo tengo información que está en línea esa información puede ser hackeada pero si si yo tengo una copia de esa información aislada esa información no va a ser hackeada entonces ¿cómo hago esa protección? ¿cómo aíslo esa información? en la nube entonces poder tener capacidades de mover data de la nube para que esté aislada y cuando yo tengo un hackeo poder recuperar esa data de la nube ¿no? otro tema interesante migrar migrar datos ¿no? entre una o cliente que tengan diferentes instalaciones poder mover esa información a través de la nube y obviamente la integración de la de la nube híbrida ¿no? entonces a ver acá del lado de esto de la almacenamiento IBM tenemos dos grandes jugadores que nos simplifican y están alineados y vamos en ese camino a la multinube que son estos Spectrum Virtualize y Stora Cinsa que vamos a ver un poquito más en detalle características funcionalidades y demás ¿no? entonces de vuelta cuando nosotros nos queremos ir en este camino del almacenamiento multinube ¿qué tenemos que hacer? simplificar y hoy en día cuando yo estoy manejando almacenamiento en la mayoría de nuestras instalaciones cuando yo administro un almacenamiento de entrada un almacenamiento de rango medio un almacenamiento de lo que nosotros llamamos high end normalmente son diferentes o sea por más que sean del mismo proveedor o la nube también por más que sea del mismo proveedor las herramientas de administración son totalmente diferentes con lo cual lo que nosotros digamos estamos apuntando es a simplificar o sea desde el más pequeño hasta la nube que sea la misma herramienta ¿para qué? para subir la innovación bajar la complejidad y bajar el costo que de lo contrario está como está mostrando acá o sea si al tener diferentes vendors yo subo la complejidad y subo el costo ¿no? entonces ¿qué nosotros hacemos? ahí lo que estábamos hablando Spectrum Virtualize Spectrum Virtualize es el corazón de nuestros sistemas de almacenamiento en el cual yo tengo la misma infraestructura desde lo más pequeño hasta la nube de punta a punta con lo cual yo me puedo mover entre diferentes necesidades con la misma herramienta ¿y qué significa eso? subo la innovación o sea tengo lo último último digamos de las capacidades de almacenamiento bajo la complejidad y bajo el costo porque estoy homogeneizando estoy simplificando lo que es el almacenamiento ¿no? entonces ese es el tema como explicaba también Ricardo para entrar en este mundo de las nubes híbridas necesito simplificar si ya no simplifico en casa digamos si ya no tengo la simplificación en mi data center y sigo con esa complejidad en la nube la verdad que se va a hacer totalmente inmanejable con lo cual tengo que simplificar y ese es el primer camino ¿no? y esto es lo que IBM está apuntando en lo que sea almacenamiento la simplificación bueno acá es un poquito ver un tema digamos de equipamiento no voy a entrar mucho en detalle pero es para mostrarle lo que tenemos desde el entry hasta la nube todo con la misma plataforma obviamente lo que es almacenamiento lo que hay que manejar es manejar las diferentes cargas de trabajo de tener menores latencias mayor capacidad de manejo de carga las necesidades que tenemos hoy de nuestros clientes de manejar soluciones activo activo o sea no tener un disaster recovery que si yo pierdo un data center tengo horas para empezar a trabajar en otro data center sino manejar el tema de activo activo ¿no? con las diferencias tecnologías de flash ¿no? o sea hoy flash digamos el almacenamiento flash es el estándar del mercado y ustedes van a ver en el mercado que hay diferentes tecnologías de flash hasta SSM que es la última tecnología entonces la idea de esto es tratar de manejar de la mejor forma posible cada una de las tecnologías ¿no? y en el caso nuestro lo que nosotros hacemos es utilizamos inteligencia artificial para poner el dato en la en la memoria flash que sea digamos más requerida o sea si tengo un dato que necesita mucha carga automáticamente se va a ir un tier mucho más rápido y a su vez que el dato digamos se enfríe o que digamos tenga menor capacidad o menor necesidad de acceso vaya a un tier mucho más económico y ese es totalmente transparente ese manejo por otro lado como les comentaba de modernizar el almacenamiento que que teníamos y poder utilizar las capacidades que ya tienen instalado uno de los de las claves que tiene IBM es el tema de virtualización de storage externo que nosotros esto ya tenemos más de 17 años de madurez del producto en el mercado ¿no? o sea ¿a dónde va este tema? como les contaba si yo me quiero embarcar en la nube híbrida donde voy a tener diferentes vendors yo tengo que simplificar mi almacenamiento ¿no? tengo que simplificar cómo lo administro entonces puedo tener almacenamiento de diferentes vendors de elitachi huawei netapp hp lo que sea pero tengo que simplificar ¿cómo lo simplifico? virtualizando ¿qué significa Spectrum Virtualize como bien lo dice el nombre es un paraguas que yo puedo digamos tomar las capacidades del almacenamiento preexistente y poder manejarlo como único almacenamiento y todas estas facilidades que tiene el Spectrum Virtualize todo el storage que está virtualizando lo hereda todas estas cosas que yo estoy contando ¿no? del tier lo que vamos a hablar un poquito de compresión de duplicación integración con la nube inscripción todo esto el storage de backend digamos todo este storage de diferentes vendors hereda estas funcionalidades y obviamente lo que tengo que tener es una herramienta de administración que es storage insight es la herramienta de management donde yo puedo ver las capacidades puedo hacer una predicción a futuro puedo tener un control de toda mi infraestructura de almacenamiento ¿no? entonces fíjense acá un poquito lo que empezábamos la charla ¿no? a ver cómo los alineamos a cada uno de estos pilares cuando hablábamos de agilidad hablábamos de poder mover información entre diferentes repositorios ¿no? sea físico de diferentes vendors como vemos ahí TACH y DEN TAP y demás o la nube y esto lo logro con lo que contaba recién de la virtualización externa poder virtualizar storage de diferentes vendors y mostrarlo como uno solo por otro lado el puente a las nuevas tecnologías ¿no? también como contaba Ricardo el tema de OpenShift OpenShift y el tema de contenedores es el presente y el futuro con lo cual desde el lado de almacenamiento nosotros tenemos una integración nativa con OpenShift con lo cual podemos manejar ese famoso almacenamiento persistente por otro lado la integración nativa con la nube ¿no? o sea nuestra solución también se puede digamos tener un deployment en hardware como en la nube y puedo hacer disaster recovery en la nube yo puedo replicar datos a la nube y tener usar la nube como un disaster recovery por otro lado el tema de la reducción de datos como hablábamos ¿no? o sea poder comprimir o deduplicar datos en línea y poder reducir esas tasas de utilización de almacenamiento ¿no? con tecnologías como el Flash Core que obviamente las tecnologías de compresión y duplicación digamos tienen algún impacto en desempeño pero si en el caso de IBM que nosotros tenemos nuestros propios equipamientos que hacen compresión por hardware ese impacto se ve minimizado ¿no? y por otro lado el tema de la de la inscripción de datos ¿no? poder inscripitar todo el dato que yo tengo en mi solución como el dato que como les contaba lo que estoy virtualizando ¿no? estos stories de diferentes marcas y no tienen las capacidades yo puedo brindarle todo esto ¿no? y de vuelta todo esto que les estoy contando todo el stories que yo estoy administrando y virtualizando hereda estas funcionalidades ¿no? y por último lo que les contaba esto de poder armar ¿no? soluciones como la que todos están necesitando nuestros clientes de soluciones de dos sitios tres sitios activo activo ¿no? activo activo esto de poder mover cargas de un datacenter a otro en forma transparente o si tengo un problema en un datacenter todo sigue fluyendo en forma transparente hacia el otro datacenter ¿no? así que bueno esto es un poquito lo que les quería contar desde el lado de almacenamiento cómo estamos alineados a esto de la nube híbrida ¿no? así que bueno creo que ahora vienen un par de sesiones de consultas Mónica yo dejo acá de compartir y seguimos hablando gracias a los dos por estas presentaciones que han sido muy brisales nos habéis contado nos habéis contado mucho y dando muchas claves y poniendo ese contexto del que hablo al principio efectivamente hay algunas preguntas para vosotros para ampliar esta información que nos habéis estado dando en primer lugar Adrián todas las organizaciones todas las empresas ahora mismo a nivel mundial pues están teniendo que acelerar que adaptar esa implementación de la digitalización en parte por los desafíos que ya existían como por ejemplo pues esa cantidad de datos que no deja de aumentar los riesgos de ciberseguridad que también y a esto se han sumado esos nuevos desafíos que ya sabemos que ha supuesto la pandemia un contexto que afecta a organizaciones de Chile por supuesto en este contexto las soluciones de cloud híbrida sin duda están aquí para resolver una gran cantidad de estos retos ¿cuáles son esos beneficios de la nube Adrián en este contexto que estamos viviendo? A ver un poquito lo que contaba al principio o sea primero tengo que tener simplificar un tema digamos la administración y por otro lado tener el manejo de la ingesta de datos de múltiples fuentes el tema este de inteligencia artificial y demás las redes sociales entonces el tema es que yo tengo que tener una integración en todas esas diferentes fuentes digamos de generación de datos y por otro lado asociado a la pandemia que fue clave es el tema del overflow porque las empresas un viernes a un lunes tuvieron que empezar con el teletrabajo o un montón de cosas que las tenían en sus to do pero no era digamos hacer un clic entonces ya tener el pie en la nube a las empresas y eso lo vimos las empresas que tenían ya un pie en la nube fue totalmente transparente y las que no les costó un par de meses digamos adaptarse así que hoy es clave esto y de vuelta lo principal es simplificar porque si no es una locura manejar diferentes fuentes así que por ahí va el tema sin duda Adrián y como bien decías las empresas que estaban preparadas pues ya tenían esos pasos previos y han podido adaptarse mucho mejor y Ricardo como decíamos el número de datos ha aumentado sigue aumentando pero no solo eso sino que el propio rol de los datos también está cambiando en este sentido para los negocios hoy la multinube híbrida es una realidad pero el concepto de multicloud está incluso más extendido de hecho según una investigación realizada por el Institute of Business Value de IBM preguntó a más de mil ejecutivos en 19 industrias con sedes en 20 países diferentes y el 85% de las empresas ya operaban algunas cargas de trabajo en un entorno multinube y para 2021 el 98% de las organizaciones esperan estar adoptando estas arquitecturas multinube en este contexto Ricardo ¿qué elementos deben tener en cuenta las organizaciones para implementar esa multinube híbrida? ¿tienen que estar preparados de antemano? un elemento fundamental en este entorno es la administración de tu multinube híbrida y esto es porque quieres hacerlo simple si no se puede complejizar tal como decía Adrián a un nivel muy alto cuando nos hablamos de administración tiene que ser en varios aspectos tanto en la gestión de eventos en aplicaciones en infraestructura en gestión de multicluster y es donde en realidad es donde residan las aplicaciones tanto en premise o en la nube o en cualquier otro lugar Muchas gracias Ricardo continuamos Ricardo con otra pregunta para ti otra de las opciones de las que se pueden beneficiar las empresas son los contenedores tecnologías que permiten aislar las aplicaciones con todo su entorno para que sea más fácil mover la aplicación contenida entre esos entornos mientras que se conservan todas las funcionalidades y permite a los desarrolladores además crear en cualquier lugar algo sin duda que es muy valioso en estos días Kubernetes es un buen ejemplo de ello ¿Qué beneficios tiene Ricardo mover estas cargas de trabajo y de datos también mediante estas tecnologías? La modernización de aplicaciones ha empujado en realidad a los entornos de multinube híbrida y se vale de elementos como los que tú mencionaste microservicios y contenedores pero estos elementos son fundamentales ya que nos haces agnósticos al hardware y puedes moverte entre distintos hardware distintos vendors distintas nubes de una manera fácil y rápida y transparente para el usuario final es en ese momento en donde ya te puedes enfocar directamente a las prestaciones de cada nube y Adrián terminamos con una última pregunta para ti decíamos al principio que ese 98% de las compañías estarán usando esas múltiples entornos de nube híbrida para 2021 que no queda nada ya y el futuro es claramente multicloud híbrido ahora Red Hat e IBM están integrando su software su hardware como nunca antes ¿qué beneficios va a obtener el cliente de toda esta integración? A ver el tema es lo que hablo siempre o sea IBM con Red Hat ahora está trabajando a nivel de laboratorios o sea los dos laboratorios hay una sinergia muy importante y traducido al usuario a ver como contaba Ricardo los contenedores hay dos tipos de contenedores el que es efímero y el que es persistente y el persistente necesita que el dato esté en el almacenamiento entonces tiene que haber una sinergia para la cual el OpenShift maneje ese almacenamiento digamos en forma nativa y bueno esa sinergia del lado de Storage IBM existe o sea para que OpenShift maneje en forma nativa esas necesidades para alocar capacidad borrar utilizar más menos o sea eso es y eso se trabaja a nivel del usuario y obviamente la sinergia a nivel del laboratorio que ahora está más unido que nunca así que sí van a tener muchísimas ventajas con el casamiento de IBM con RedCat Pues muchísimas gracias a los dos nos quedamos con muchos de los mensajes que nos habéis dado muchas claves importantes que las organizaciones van a tener en cuenta a la hora de implementar estas tecnologías multi-cloud multi-nube en entornos híbridos por supuesto esa simplicidad esa integración con distintas fuentes y esa resolución de los retos y los desafíos que como bien habéis explicado en vuestras presentaciones están enfrentándose las compañías pero van a poder resolverlo podemos terminar si os parece con un breve mensaje final de cada uno con qué os gustaría que se quedasen nuestros espectadores de todo lo que hemos comentado Adrián por favor a ver lo que venimos repitiendo con Ricardo para entrar a este tipo de viaje la clave es la simplicidad sin eso es imposible emprender este viaje a la nueva normalidad ese es por el lado mío el mensaje muchísimas gracias pues terminamos Ricardo con tu último mensaje para cerrar este webinar por favor me uniría a lo que dice Adrián en realidad se debe hacer simple pero debe tenerse una administración completa para tener la visual completa de una infraestructura de pues muchísimas gracias a los dos nos quedamos con esa idea con ese mensaje más importante que nunca hay que simplificar porque ya tenemos bastante complejidad como para además meterlo en esa infraestructura tecnológica de la empresa cuanto más simple mejor muchísimas gracias Adrián y Ricardo de IBM muchas gracias a ti hasta siempre y gracias a todos los que nos habéis seguido hasta pronto y muchas gracias hasta luego